¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rockarte 2010. Mi nombre es Irene Barbosa y estamos en Sensi Beach en Playa del Carmen. Rockarte trae para ti las mejores bandas de rock de todo México y yo voy a estar aquí para acompañarte a ti para hacer una entrevista con ellos y disfrutar de lo mejor de este festival. Relájate, ponte cómodo y disfruta de lo mejor de Rockarte 2010. Y ahorita estoy con Terry de Le Boucheret. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Me encantaría que me dijeras para ti qué es participar en Rockarte. Para mí es una forma de expresión. Gracias a Rockarte a mí me dan la puerta, la herramienta para expresarme. Apoyan. ¿Apoyan a las nuevas bandas? A las bandas increíbles. ¡One, two, three, go! All you want is a piece of you and me, honey. All you need is a taste of grief tonight, honey, tonight, honey. In my mouth, in my blood, in my red, in my backside, in the middle of my sleep. ¡Le Boucheret! ahí está todo, todo, todo agendado. Oye, ¿y disco? El disco va a salir en enero, ya lo grabamos y fue producido por Omar Rodríguez López. Sí, en enero ya listo, calientito. ¿La promoción? ¿Promoción? ¿La promoción del disco? No sé. ¿Están pensando en eso todavía? Sí, estamos pensando en eso. ¿Cómo se llama tu disco? El disco se llama, ahorita en un EP se llama Kiss and Kill, el que va a salir Sin, Sin, Sin. ¿Qué quiere decir? Pecado, pecado, pecado. Terry, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad lo aprecio de todo corazón. Nos vemos en Rockarte 2011. No sé ni a qué hora, ni cuándo, ni cómo, pero aquí nos vamos a ver. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Y ahora vamos con Red Lake Circus que está tocando en Sensi Beach. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo está toda esta banda? Bienvenidos sean todos ustedes a Rockarte. Bienvenidos al circo. Nosotros somos Red Lake Circus. Se pueden acercar. Este es un concierto de rock. Acérquense. Párense. Vamos a vibrar. Vamos a ser uno. Y ahora tengo el honor y el placer de estar con Luis y de estar con Santana de Red Lake Circus. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero que me contestes algo Luis. Quiero que me digas el concepto de Red Lake Circus. ¿Qué quieren expresar y qué es para ustedes estar en Rockarte 2010? Pues yo creo que realmente lo que nos gustaría expresar a toda la banda, o sea, nos gustaría como que hablar de todo, de cómo somos los humanos, ¿no? De que la locura, ¿no? Dicen que hay muchos locos y eso. Pues para nosotros no hay locura, no hay bien y mal, ¿no? Sino como que estamos todos aquí y pues el chiste es expresar todo eso, ¿no? Pues yo canto así, tiene todo, o sea, hay de todo tipo de géneros, de música, ¿no? Todo tipo de arte y pues realmente es eso, ¿no? La forma de expresión en una onda totalmente global, ¿no? La forma de expresión en una onda totalmente global, ¿no? Es que de verdad yo los amo, me encanta el concepto que tienen, todo lo que están expresando, está muy bien. Pero ahora yo quiero disco, quiero más información sobre sus planes, el futuro, ¿a dónde nos vamos? Ahorita estamos terminando de grabar el disco, ya yo creo que lo terminamos como en un mes, y de ahí ya se va a hacer mezcla y máster y pues esperemos que ya esté listo pronto para empezar a promocionarlo. Pues entonces vamos a esperarlo para promocionarlo y seguir conociendo más de Real Day Circus. Y Santana, ¿qué onda contigo? ¿Cómo fue que empezó el feeling para sacar Rocarte? ¿Cómo ves posicionado este movimiento? Rocarte es una locura. Nació desde el año pasado que queríamos hacer un foro para, aquí hay muchísimos artistas que necesitan un lugar para poder expresar y esto es lo que damos, lo que quiere dar Rocarte, esa unión, esa integración tanto social como artística, ¿no? Que no haya diferencias entre, ah no, yo soy pintor, todos somos artistas y hay que apoyarnos y que la gente también que esté a veces abajo del escenario vea que los que están arriba son igual que los de abajo y todos pueden estar arriba y todos estamos arriba, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de un escenario estamos porque los de abajo están junto con nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que quiere representar Rocarte, esa unión, esa fuerza, darle a la gente la creencia que todo es posible. ¡Suscríbete al canal! También Procarte ya es el segundo año esta vez, lo ha pedido mucha gente y ahora se va a empezar a hacer, vamos a empezar a mover en diferentes puntos, quedemos como medio exoticones, queremos que sea también en Gilita, vamos a ver la forma de llevarlo a Valle del Bravo, Carelles, diferentes puntos porque no también estamos trabajando a llevarlo a Estados Unidos de Europa y siempre es con la ideología de ese apoyo, siempre vamos a tener mejor una banda grande, una columna vertebral de artistas digamos, puede ser desde bandas hasta pintores, escultores, llevarlos a cada ciudad donde esté presente Rocarte y en ese lugar donde llegue Rocarte, volver a ser como esa hermandad y empezar a apoyar nuevos talentos, tú y tú también y decir sí, vamos a darle ese espacio, esa grandeza a todos los hombres. Pues me late, me late esperar Rocarte 2011, muchas gracias por estar conmigo, por invitarme y nos vemos el año que viene y ustedes no se lo pierdan porque igual va a estar buenísimo y vámonos con Disidente que ya están prendiendo a la banda para cerrar este gran concierto. Buenas noches, somos Disidente y tocamos rock and roll. Buenas noches, somos Disidente y tocamos rock and roll. Bueno y ahora mismo están viendo todos los highlights de Disidente y yo estoy honrada de estar con ellos en este momento, niños muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. ¿Qué se siente ser parte de Rocarte? ¿Qué es para usted? Ser parte de Rocarte estuvimos el año pasado, tuvimos la fortuna de ser parte de este proyecto de su inicio y es un honor que nos hayan invitado en esta segunda pasiva. Nos da gusto que hay más gente más receptiva y que cada vez más gente se suma, la exposición de pintura, fotografía, todas las bandas, entonces se crea una vibra bien chida y creo que eso es lo importante y que Playa tenga este tipo de elemento. Estamos de hecho acompañándonos del disco, nuestros planos es hacer el disco que queramos hacernos otro, sin pensar en más cosas, simplemente hacer el disco que nosotros queremos. De expectativas no te puedo decir que queremos dominar el mundo, simplemente a donde la música nos lleve, a donde nos permite abrir camino. ¡Muchas gracias! Pues muchísimas gracias por acompañarme en Rocarte 2010, espero que se la hayan pasado increíble tanto como lo hice yo y nos vemos aquí el próximo año en Rocarte 2011. ¡Gracias!